Solo chuparte ese grande Ayúdeme, 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 me voy a llevar No, perro, ya Ayúdeme, ayúdeme Perro, lo dejamos morir Ya, ya Se me salió en las manos por más rico que suene Esta mierda, amigo Por favor Pasa, grigui Ya Ya, lo disfruté Aunque le duela Ando solito Lo disfruté, bro, tocándome solo Cerdo, vuelve, vuelve a punto, hijo mío Voy a punto El chino está solo Es que no puede Ahora que se hicieron, güey Muy bien Uno ya está en el infierno Solo faltan 15 segundos Están placas blancas Siganlo, siganlo, siganlo Atágalo, atágalo ¡Vamos! Pero hay que lo matar ahí para delante Me les parece un pie Ah, no, pero No saben ¿Qué hacer? No, es que igualmente no se lo entendió Cuando te compres un nuevo reclado No, 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 no 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 No, no No, no Pero, grigui Cuando yo tenía ¿Usted me escuchaba bien o no? Ah, eso ya es maluso Eso es maluso 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 No hay que decirlo Ah, maluso 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 Eso es desuso Jajaja Que hostilidad Aquí está tranquilo Están por blancas Viene Ah, yo creo que es mejor Ponemos este Por... Ahora Cuidao de mis cargas ¿Pero tiene el gringón ya? No. ¿Es la que le dispararon? No, me salieron dos al tiempo. Al fondo en el comedor. Creo que arriba en el pasillo más bien. A ver, es un pasillo. Entró uno creo. No, no entiendo. ¿Qué haces? No, no entiendo. Me he pegado. Pues sí. No, no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ahí está. A la derecha. A la derecha de la puerta. Está caído. No entiendo. ¿Tiene dos al izquierdo? No, no entiendo. Uy, mal parido. Mision fracasada. Aliado al lado. Tenía a la izquierda a la derecha. De arriba. Abajo del lado. Eso se llama gangbang. Los atacantes han encontrado una bomba ¡Estúpido! ¡Lo tiene de al lado! Compañeros, un imbécil Por blancas, no blancas Por blancas, por blancas Por blancas, por blancas Por blancas, por blancas Ya le entraba nada, soy yo ¿Eso es un maricón? ¿Eso es un maricón? ¡Uy, su puta! Cuatro piroas y al fondo, cerdo O tres Maren, 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 cero Ah, parce, que cagada Por blancas Están droneando pastelería Reponiendo munición ¡Uy, marica! ¿Cómo lo mató? Dos en blancas Uno en cuartito ¡Ah! ¡P***! ¡No, parce! Dos piroas tenían muy claro ese ataque Ahí, toca ir a tren Sí, lo tiene re claro, güey ¡Uy, despedidelo! ¡Uy, está malo! ¡Vamos a chutar pata, viene! ¡Eso! ¡Cambio cargador! ¡Cambio cargador! ¿Estoy en el cuarto de la puerta? ¡Cambio cargador! ¡No sé! ¡Cambio cargador! ¡Cambio cargador! ¡Cambio cargador! ¡Perfecto! ¡Cambio cargador! ¡Sí, están sin nada! ¡Hay quien viene al escu O con el culo O con el culo O con pulsa la cuca O con pulsa la cuca Yo se lo sé Uy, mi hijo La cuca, como 5 tiros en la cuca Lo vi Uy, malparía El cual como 5 tiros en la cuca No tienes en nada, no tienes en nada Me detectó un escáner Jesús, ayúdame, señor E.B. Tú que estás en los cielos Uy, vamos por Dios Uy, es un bobito Uy, las verdades Ay, sí Como lo supo Todos lo sabemos Super, canta madre Estos están muy locos Uy, que más están locos Ay, ganarrea Voy a salir por la ventana sin editas, gringue Sí, edito, salí Eso está muy peligroso ahí, gringue Me sorprendió que me matara, esto hay que decirlo Estos están muy peligroso Ay, está negra, negra, negra Ay, super, canta madre Uno en nevera y otro al lado de las cocinas de nevera Ok, gringo, padre, baila No, no, gringola es el gringola Ay, como que es que baila Cinco segundos Mate, mate ¿Qué? Los aliados han sido eliminados ¿Qué leí, gente? No, no, no A ver qué es que quedaba cerdo y otros dos Y ninguno Pero uno murió y el otro tenía la cabeza y no le dio Venga, pues chingada, vamos Chola, aripoca acción Venga, a ver Ya me apliqué la vaselina La vaselina Oh, ya me falla No, gringo, no Usted no Usted no se siente nada Por usted desperdicio, aquelina No, no, no No, no Y si tú es el aplacer, casi montado Yo pienso decir una cosa Y tú me dices Ay, ay, si ya Peor canto Ay, Dios Peque, peque, mami mea el temble... Mami mea el temble... Cerdo, voy contigo, voy contigo, cerdo, no... Don't die! Don't die, you mother fucker! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cerdo ya está adentro, voy a abrir la venta, voy atrás, es tuyo! Explosión en camino Te lo he entrado todo, cerdo Cúbreme, cúbreme el pasillo, por favor No, puta, mira el centro Puta mierda Buenísima, Nougie, buenísima El desactivador está asegurado Marica, bebé, Nougie relagueó Uy, marica, lo hace Y el compañero, ¿qué le pasa, estúpido? Ataque, ataque, pedazo de pichurria Ush, marica Ya murió el que estaba en nevera, Nougie Puedes plantar, planta, planta por ahí eso Planting Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Van por blanca All race Por abajo tal vez Puede que por blanca el cerdo Sí, sí, por blanca al frente ahí Perímetro defendido Allá no hay cigarrillos Voy a recargar ¿Tiene placa? Cerdo tiene light Activo el disparo Toxinas preparadas Por eso no cayó uno, Nougie Sí Recargó Pin 2 muerto Abrió negro Ah no, cigarrillos, tiro otro Ay, su puta madre En puerta de cigarrillos Echa la bomba Ay, gonorrea Voy a recargar Queda un enemigo Buenísima Está el que estaba en puerta de cigarrillos Tranquilidad Espérenlo, espérenlo, espérenlo 15 segundos Buenísima machtores eliminaron a los atacantes Monstruó Hay un al fondo, al fondo, al fondo abrimiento De Facillo Alegria Facillo está descubierto No hay pilas Dice que lleva en camino Castro mal situados Está haciendo la escalera Pint 2 un piro Voy por acá Cargando Cargo jeringa Trata otro humo leringi Puta madre No, 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 solo queda un enemigo voy a recargar aquí no hay nadie mal parido que chocho en el nadie uy que lo veo uy no para yo voy a dejar de piquear hacia la cabeza a lo gano ay por ti yo confío en usted Mowgli tu me mataste hijo mio te di un voto de confianza Mowgli es que eres estupido porque no me seguiste esperando tranquila ahora solo que esperara que empezara a desplantar Bobo voy a tapar esto ganamos todo el otro lado yo soy el yo voy a quedar aquí adentro voy a hacer la última línea de defensa si acaso ya están abriendo aquí la verusca pero por quién tienes que hacer le mato a la franca la franca está bien la franca está bien que está bien ¿Estás quieto? Lo vi Compañero ya tocó que se muriera O que se reíba con el chaleco ¡Estúpido! Yo creo que Mejor aseguremos ¡Tengo que hacerla! Tengo que hacerla Yo tengo el kill Yo lo tengo al otro lado LOL LOL CONTENT CLIPS Big straw of the year Están echando peor Esparce, es que Se salvó pero Completamente